¿Te has imaginado un mundo sin dolor? No es tan bueno como parece. Naked Blood es una cinta japonesa del año 1996 dirigida por Isayasu Sato, en la que conocemos a un joven científico que intenta encontrar la medicina que terminará con el dolor de las personas, porque lo que busca es que la humanidad sea feliz. Lo que quiere es desarrollar una droga capaz de engañar al sistema nervioso y potenciar las hormonas del placer cuando la gente sufra. Y lo consigue. El problema de su invento es que si el dolor resulta demasiado placentero, podría llegar a que las personas terminen autodestruyéndose a sí mismas, y es lo que vemos en la cinta con un gore más que satisfactorio. Nuestro científico tiene una madre que es médico, y a tres de sus pacientes mujeres les suministra su invento sin que lo sepan, pero pronto serán conscientes del terror que están a punto de vivir. La primera de las chicas, mientras se maquilla, se perfora los lóbulos del oído normal para sus aretes, pero oh sorpresa que comienza a perforarse los brazos con unas enormes agujas. Luego se inserta estos filosos utensilios en las piernas, rostro y todo el cuerpo. Ella lo disfruta. Es excelente esta parte porque a los espectadores nos saca de quicio sin entender qué es lo que sucede, pero nuestras vísceras se están revolviendo. A la siguiente chica no le va mejor, tiene un deseo insaciable por deleitarse con su propio sabor, y mientras frío unos filetes capeados, su mano al estar llena de esta masa la mete en el aceite hirviendo. En ese momento a todos se nos eriza la piel o se nos achicharra, pero es brutal como le da una mordida a su propia mano frita. Luce delicioso. No será suficiente ya que se mutilará los genitales para devorar su clítoris suculentamente, y hará lo mismo con su pezón para terminar clavando un tenedor en su ojo y sacarlo para comerlo. La tercera paciente conoce al científico con quien inicia una relación apasionada y le muestra cómo comparte sus sueños con un cactus con ayuda de unos lentes de realidad virtual. Pero pronto la mamá del científico se dará cuenta que sus pacientes han muerto y ella misma aparece con el estómago abierto totalmente diseccionada. Este crimen atroz lo ha hecho la tercera paciente, quien ha tenido un comportamiento algo diferente y lo que le causa placer es hacerle daño a otros, porque no sólo mató a la madre del científico, sino que también terminó con la vida de las otras dos chicas. Esta sobreviviente tiene una afrodisíaca pasión con el científico, con quien concluye degollándolo también.